Tengo miles de dudas con que chiquen lo amo. De entrada lo amo. Me encanta. Ya lo probaste. Ya, claro, no. Bueno, estaría horrible de mi parte decir eso sin. Sin rodar. No, ya lo probé. Y además soy fan. Viene muy bien servido. Viene el empaque. Está muy bien pensado. Los menjurjes son una maravilla. Este me gusta, me gusta mucho, mucho. Y tengo varias preguntas ahí. Cómo fue el desarrollo de que chiquen como el paso a paso a nivel negocio, a nivel negocio? Por qué eligieron pollo frito? Porque seguramente tiene una una decisión ahí también a nivel negocio. Me quiero imaginar. Y también cómo fue el proceso de estandarización de recetas? Porque una cosa es hacer una vez la la. Pues sí, la hamburguesa y otra muy diferente es que haya varias sucursales de dark kitchens que la puedan replicar y a nivel empresa siempre es importante como que ese proceso de estandarización. Entonces, luego me critican aquí los comentarios porque siempre dicen es que Juan hace seis preguntas a la vez. Una es que me emociono. Cómo está el negocio? A ver, voy primero por con la de por qué. Porque esto va a incentivar más ese comentario. Hasta Robes. Tuvo que decirle Juan una por una. Sí, sí, perdón, pero no. Cómo funciona el negocio? Voy por la de por qué primero. Por qué pollo frito? Desde que yo empecé a cocinar de chiquito, los menjurjes me encantan. O sea, y cuando digo menjurje, menjurje puede ser cualquier cosa para mí. O sea, cualquier acompañamiento, cualquier salsita, goteo, miel, cualquier cosa que tú agarres de un de un lado y la pongas en tu plato y eso levante el platillo. Eso es un menjurjito. Y y para mí han sido pues claves los menjurjes. Me encanta. Para mí una comida sin un menjurje al lado no, no está completa. Entonces llega la oportunidad de hacer este negocio que en un principio no sabíamos de qué lo íbamos a hacer. No sabíamos si de pollo, si de carne. O sea, primero fue vamos a hacer un dark kitchen y luego decidimos de qué. Sí, hubo un acercamiento de parte de nuestros socios. Es lo que te iba a preguntar. ¿Tienen un socio tipo muncher? Son los que le hacen a Luisito y a Juanpa. Una operadora. Las operaciones de sus restaurantes. Estamos asociados con una operadora de dark kitchen. Ah, buenísimo. Ok, ok. Y bueno, hubo este acercamiento y pues pensando en qué haremos, pensando también en dark kitchen, en delivery. O sea, tampoco es fácil hacer, llevar una experiencia de una carne asada en delivery. Entonces pensando todos esos factores fue, a ver, vamos a la base, los menjurjes, menjurjitos. Eso es fácil de, entre comillas, fácil de hacerlos, de empaquetarlos, de mandarlos. No les pasa nada en el tiempo de delivery. Entonces los menjurjes fue como, esa va a ser nuestra base. Ahora, ¿qué podemos hacer con menjurjes? Carne, tacos, puede ser, con el cerdo, costillitas. Entonces dándole vueltas y también pensando mucho en el chicken sandwich que se ha puesto muy de moda en Estados Unidos, que a mí me encantan. Los chicken sandwich son buenísimos. Cuando voy allá, pues de todos, del Chick-fil-A, del Dave's, todos me encantan. Entonces pensando un poco en eso, a ver, puede estar interesante un sándwich, una burger de pollo frito con menjurjes. Entonces ahí fue un poco la idea, ¿no? Ese es el porqué del pollo. ¿Cómo funciona el negocio con la operadora? O sea, la operadora de qué se encarga, ustedes de qué se encargan, son socios en el negocio. ¿Cómo es ese tiroteo? Porque me parece muy inteligente hacerlo con... No somos socios del operador. O sea, creamos un hombre, nos asociamos con un grupo que ya ha hecho esto antes. Ok. y tenemos operadores. O sea, realmente somos una franquicia. Entonces, esta franquicia, tenemos un contrato, en este caso, con un operador y podemos tener varios operadores. El operador que tenemos actualmente en México cubre siete ciudades y tenemos un contrato de empresas para que ellos nos repliquen lo que hicimos. pero eso se oye muy bonito porque el tema es lo que hubo atrás de fue muy difícil y muy estresante porque Robben me decía, es que me decía, papá, va a ser la primera vez que alguien va a probar algo que yo cocino. Sí. Entonces, para nosotros... Y no es lo mismo para otro creador que a lo mejor es alguien muy famoso pero no tiene una asociación con comida. Es lo mismo para Luisito o para Juanpa que para ti. Para mí era un deal breaker. Eso que acabas de decir es el epicentro del estrés porque pues tú puedes ser alguien muy famoso y vender una botella de tequila y si tequila no te gusta o lo que sea, no te va a pasar nada. Es un negocio que no funcionó. Pero cuando robes a alguien de la gastronomía el reto, más bien el riesgo era enorme para nosotros. Uno, uno, lo que hagas. Y luego dos, era lo que ya explicó Robes, ¿qué carajos vas a hacer el pollo? ¿Por qué pollo? Si tú haces más carne. Pero yo decía Robes, bueno, pero tú eres un cocinero, tú puedes hacer lo que sea. Y entonces un poco la historia que ya contó con los menjurjes, la asociación pues fue tremenda porque yo decía mucho en el desarrollo que nos tardamos dos años en el desarrollo del producto. Era como que va y viene el producto y pruébalo y esto sí, esto no, esto sí puede ser consistente, esto no, esto es muy costoso porque cuando estás desarrollando, a mí me tocó manejar de macho con muchos años también R&D y todo esto. Y entonces ahí es donde un poco agarras como la experiencia de antes y dices no güey, es que no va a funcionar porque yo ya lo viví, ¿me entiendes? Entonces, oye, es que... Voy a agregar rápido a eso, eso para mí fue algo nuevo, o sea, como yo todavía no entendía muy bien el lado del negocio, yo decía, a ver, ¿por qué no le podemos poner más pepinillos y una salsa que le caiga y el queso? y ahí fui entendiendo también un poco el lado del negocio. Sí, del Excel, ¿no? Sí, del Excel, que era algo que yo no comprendía al 100% y ahora ya lo entiendo, es un negocio, no te puedes ir como chef a ponerle lo que quieras al sándwich, es algo que fui aprendiendo yo, hablando de mi punto de vista. Es que eso los hace ustedes también muy buen equipo, muy buen yin yang, porque normalmente al final la comida es arte y el artista está muchas veces bien separado de los números. Exacto. Y también si se separa demasiado, pues ya no tiene mercado suerte, Nada más es para él. Entonces siempre es complicado como este menjurge entre el artista y el negocio, ¿no? Muy difícil. Y luego tienes un price point, no estás solo en el mercado, estás en una categoría nueva. Yo me acuerdo que cuando estuve en Bachoco hace muchos años, escuché a alguien, a uno de los... Bachoco tiene una compañía en Estados Unidos que se llama Ok Foods y su CEO en aquel momento me dijo, te estoy hablando de hace cinco años, me dijo, viene una tendencia a la hamburguesa de pollo impresionante. Ah, wow. Y entonces... Ellos ya la tenían bastante medida. Se me quedó grabada y luego pasan los años y México siempre es un reflejo de las tendencias en Estados Unidos. Entonces yo le decía a Robé, tarde que temprano va a reventar esto. Y entonces unos meses antes de que lanzáramos, veo pasar un camión así con... Creo que fue en Estados Unidos. No me acuerdo con Messi, o sea, con una hamburguesa en la mano de una compañía, un anuncio, una publicidad de pollo, una hamburguesa de pollo. Y yo decía a Robé, ahí está, o sea, para allá va, para allá va. Entonces, fue una apuesta en muchos sentidos. Uno, en el probar la primera vez algo de Robé. Dos, ¿por qué pollo? ¿Y por qué no otro producto más afín a él? Y tres, pues apostar por una tendencia. Entonces, o sea, tiramos el volado. La verdad que nos tardamos mucho en el desarrollo, lo que ya dijo, costos, el producto, el empaque, el grosor del producto, el costo, el price point, contra quién estás compitiendo, etcétera, etcétera. Y al final, salimos a las carreras como todos los lanzamientos. Sí, sí, claro. O sea, me da risa porque siempre quieres más, siempre quieres más tiempo para hacer algo y al final yo le decía a Robé, pues no hay, lo que hay, hay y vámonos, porque viene Navidad, viene Año Nuevo, ta, 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 hay que salir. Entonces, terminamos saliendo, gracias a Dios fue, y gracias al talento de nuestros socios y a nuestros operadores, pues un proyecto hasta ahorita muy, muy exitoso, se, como dicen ahora, se hypeó el tema, la gente quiere probar, este, no todo es perfecto, a mucha gente no le ha ido bien, y, y nosotros estamos como muy conscientes de eso y tratando de resolver, claro, Lígo Robé, es que en un negocio de comida no puedes controlar todas las variables. Entonces, sí, 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 una de las cosas que tiene que tener el empresario de hoy, más el que pone la cara, es tener estómago para aguantarla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va a haber gente que le va a ir mal, o sea, vas a tratar de minimizar eso lo más que puedas y vas a tener que ser como muy gente, porque nos llegan, nos llegan de repente, oye, me pasó esto, entonces estamos tratando de canalizar, pero te diría que en general nos ha ido muy bien hasta ahora, estamos como muy contentos. No, me encanta y creo que eso que dices es bien importante en todos los negocios, o sea, a nosotros nos pasa mucho que de repente llega un comentario de alguien de que le gustaría que fuera de esta u otra manera el curso o tal, o que le faltó este tema o que no sé qué, y a veces que es verdad que es difícil o que no tuvo una experiencia por tal, 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 pero yo siempre me trato de enfocar en los promedios, que esa es la maravilla, siempre digo, esto es una queja muy fuerte de alguien, muy grande, muy larga, muy ruidosa, o es una queja de 100 personas, o sea, no, y como que de ahí también, ahora, y es difícil porque ves un mensajote y dices, puta, qué mal que esta persona no le fue también, y más en servicios y en comida, ahora, en esta temporada entrevistamos a Ale Ríos de Ambrosía, que es la shark que tiene Ambrosía, y entrevistamos a Marisa Lazo, este, de Marisa, y las dos me hablaron mucho de todo el tema de la estandarización, y me impresionó porque las dos tienen, este, incluso Six Sigma, que es esta metodología de Toyota, japonesísima, muy cañona, para la calidad y para la estandarización en una industria de alimentos que pues no es muy afín a este tipo de cosas, ¿cómo fue este proceso de estandarizar el sabor, el grosor, el dripping, el espesor del menjurje para que funcionara bien? de las cosas más difíciles que hay y luego la consistencia, ¿sí? es una de las partes más importantes en todos los negocios, la robustez del negocio te permite inversiones, tecnología, entonces cuando eres chiquito es la parte más difícil, ¿por qué? porque no tienes elementos ni herramientas para ser consistente con tu producto y entonces tienes que a pulmón, ¿no? y bueno, o sea, si vas con una compañía de hamburguesas internacional que tiene 50 años en el mercado, pues obviamente tienen procesos Six Sigma y esta estandarización terriblemente fuerte y cuando tienes una empresa de este tipo, pues tienes que luchar por buscar esa estandarización, es un tema muy muy importante y creo que, o sea, yo no soy la persona para decirte este, nosotros tenemos estandarizado ese proceso y les doy los keys para hacerlo, o sea, está complicado, está complicado, estamos en ese proceso, ahorita vamos muy bien y eso, de alguna manera, obviamente el operador está trabajando fuerte y tampoco es nuevo y eso también nos da cierta tranquilidad, aunque no, nunca estamos tranquilos. Ok, me gusta, me gusta, pero es verdad, es ir hacia allá y aparte, exacto, tan celoso de tu cocina porque es tuya, le mete un grado de complejidad mucho más grande.